Mire, ahí vemos a Denis Dreser en este momento. Pues le lanzan un reto y vamos a ver de qué manera responde. Porque todos los días está injuriando al presidente de la República. Manipula la realidad en que vivimos. Se la pasa tergiversando. Vive en el error, pero a consta de que le paguen grandes cantidades de dinero. Gente como Latinos. Y dice Antiteleviso MX, te reto públicamente, Denis Dreser, para que hable sobre toda la corrupción de Roberto Madrazo y sus hijos dueños de Latinos, donde trabajas. Una verdadera periodista repudiaría esa corrupción. ¿Aceptas el reto, Denis Dreser, o te callas como la pseudo periodista que eres? Porque te has callado en infinidad de ocasiones. Porque poco hablas de los síntomas de corrupción en los cuales conflicto de interés que ha estado Xochitl Galvez. Poco hablas. Porque te quedas callada. Digo, habla poquito, pues es como quedarse callada sobre los hechos atroces que se cometieron durante mucho tiempo en este país. Se siguen cometiendo en muchos gobiernos de los estados. Bueno, para empezar, te están poniendo un reto. El de Roberto Madrazo Pintado, que fue, por cierto, gobernador de Tabasco un tiempo, presidente del PRI, quiso ser presidente de la República, pero por tramposo la gente no votó por él. Miren, vamos a ver cómo disierna esta señora la cuarta transformación. Dice Denis Dreser, y la historia se repite en el sexenio de Peña Nieto, cuando Ayotzinapa, cuando los investigadores de Ayotzinapa, se acercó demasiado a la verdad y empezó a exhibir el involucramiento del ejército, el gobierno desacreditó la investigación. Ahora el presidente López Obrador hace lo mismo, misma hace razón, misma que dirá, misma es el resultado como el gobernar de las Fuerzas Armadas. Ese es el costo democrático que, porque el presidente gobierna junto con las Fuerzas Armadas, dice que ese es el costo democrático de la militarización, encubrimiento y complicidad. Le digo que siempre está fregando, miren lo que le dice aquí a la candidata Claudia Sheinbaum, le dice, mejor contésteme a mí de frente, a ver, ¿qué le dijo Claudia Sheinbaum primeramente a esta sinvergüenza? Dice, ah, fue el de ayer de Claudio X. González. Ahí lo vemos, donde Claudio X. González decía que Claudia es copia y calca del presidente. Luego Xochitl Galvez le metía una arrastrada, como lo veía en pantalla, y le decía en respuesta al señor X, tweet de Claudio X, dice, El capitán de los conservadores, en el que retuitea un artículo de Denis Dresser, no lo dice de frente, criticando que represento continuidad con sello propio, quisiera decir claro que sí, y con mucho orgullo. Por cierto, no soy calca, soy Claudia. No soy improvisación, soy científica, doctora en ingeniería de energías y experta en cambio climático. Primera mujer electa, jefa de gobierno y con resultados. Y si México y Morena lo quieren, seré la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Le digo a usted que da orgullo ver que enfilan sus ataques contra mí, porque saben que defenderemos el proyecto de la transformación. Tenemos capacidad y además, por cierto, Morena le lleva en las encuestas como 30 puntos. Le recomiendo decir lo que piensa en forma directa y no a través de otros. Luego, la señora Denis Dresser le contesta, mejor contésteme a mí de frente, ya que soy la autora del artículo original y le refuto la respuesta punto por punto. Usted no representa la continuidad con sello propio. Ha imitado el discurso polarizador y las posturas regresivas de López Obrador en todos los temas, incluyendo los ataques a las instituciones como el INE, que hicieron posible su elección en el gobierno de la Ciudad de México. Ay, señora Denis Dresser, primer párrafo, primera estupenda idea que usted nos pasa. Va a defender al INE, o sea, ya empezamos mal, ya defender a ese INE retrógrada, el de Lorenzo Córdoba, el de el señor Murayama, que ya se fueron, y de otros sinvergüenzas más, de un tal Jacobo Molina, también que ya se largó de ese lugar. El INE que se hacía de la vista gorda en tantos fraudes electorales que vivimos en México. Luego dice la señora Denis Dresser, dice no ser calca ni copia y enfatiza su preparación científica, pero contradice su formación en energía y cambio climático al apoyar la política petrolera energética de su gobierno y la construcción de Dos Bocas y el Tren Maya. Su posicionamiento es idéntico al del presidente, apoya políticas y obras improvisadas con impactos severos sobre el medio ambiente. Ah, ya me salió ambientalista ahora la señora Denis Dresser. Señora ambientalista, ¿dónde estabas cuando hicieron la Riviera Maya que destrozaron? ¿Dónde estabas cuando construyeron cálica? ¿Dónde estabas cuando destruyeron la Riviera Nayarita para construir todos esos hoteles extranjeros, sobre todo la mayoría? ¿Dónde estabas cuando estaban destruyendo el lago de Texcoco para construir un aeropuerto? ¿Dónde te encontrabas en esos instantes? Entonces, pregunto yo, ¿y dónde estabas durante todo el tiempo que se hicieron refinerías en México y nadie dijo nada? ¿Por qué hoy no? Si las gasolinas van a perdurar por más de 30 años todavía. Y quiero decirte otra cosa, Denis Dresser, que ya cuando no utilicemos gasolina, esas refinerías van a ser petroquímicas para hacer plásticos, pinturas, audífonos, ropa, medicinas, agroquímicos. O sea, siempre van a estar en función. El petróleo no va a dejar de consumirse en el mundo. Eso nada más porque tú lo dices. Y los autos eléctricos, el 70% del auto 80 es fabricado con derivados del petróleo. Así que qué lástima ver este tipo. Ya no tiene caso seguirla viendo por ahí. Quiere cambiar los dedos con su ciudad. Quería ver si la señora, la doctora Claudia Cheman ya le había respondido a esta sinvergüenza. Pues ahí lo ve en pantalla. Le da su arreglo a la señora Claudia Cheman y dice esta de frente. Pues ya de frente, ya lo está haciendo en Twitter, hombre. Cómo lo quería ver. Aparte, es una manipuladora de la información y es una manipuladora de la realidad. Qué caso tiene estar con estas sinvergüenzas pasando esos momentos tan atroces? Ahora vámonos con Marcelo Ebrard a ver qué está haciendo Marcelo Ebrard en estos momentos. Y luego nos vamos con Claudia Cheman en un instante más. Aprovechando la recta, pues ya que le arregló la plana a esta sinvergüenza. Entusiasmo y resolución en la asamblea de solidaridad en Quintana Roo por ahí. Nomás no te pongas a bailar, canijo, que no te sale. Asamblea de Quintana Roo sigue en Quintana Roo. Trabajo conjunto Plan Ángel sigue por aquellos rumbos. Asamblea solidaria en Quintana Roo sigue por allá. Bueno, vamos a ver qué dice por ahí. Los temas más importantes que se me ha planteado es cómo consolidar el sistema de salud o qué pensamos como siguientes pasos para medicamentos, para atención médica, para que sea más cálida, más humana, para que cubramos a todas las personas. Pues el presidente López Obrador ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero evidentemente tenemos que seguir adelante. Entonces, el día lunes tenemos un encuentro con la comunidad de trabajadores de la salud y ahí vamos a presentar cuáles son las ideas, qué siguientes pasos se pueden tomar en este siguiente nivel, en lo que vendrá de la cuarta transformación. Esténse pendientes lunes a las 12 del día. Un saludo. En el recorrido que he hecho por... Bueno, vamos a estar pendientes por ahí por las cuestiones de salud que dice Marcelo Ebrard. Ahora vámonos rápidamente, ¿qué anda haciendo? ¿Dónde anda Claudia Sheinbaum? Ya vimos a Dan Augusto hace unos instantes, pues suspendió su gira, andaba ya por Veracruz, por aquellos lados. Fallece su amigo, ya lo vimos en este momento, operador financiero supuestamente. Entonces, ahora vamos a ver qué anda haciendo Claudia Sheinbaum en estos momentos. Este es su Twitter por aquí. Dice, me voy contagiada de la alegría con la que me recibió el pueblo de Matamoros, Tamaulipas, como dice Rigo Tobar. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, ya sí cantaba por aquí. Bueno, aquí está. Los amo. No las voy a defraudar a ustedes ni al pueblo de México. Aquí están estas grandes artistas en estos momentos. Eugenia de León, Dolores Heredia. Vamos a ver qué dicen. Mejor. ¿Por qué Claudia es la mejor? Porque primeramente los resultados de su trabajo como jefa de gobierno hablan por ella. O sea, universidades, hospitales, el cable bus. Parece que es una mujer que habla claro y directo, que dice lo que piensa, que no se deja ningunear. Tiene una experiencia y un resultado con su gobierno que nos da una certeza de que esto sí fue caminando y que el panorama en el que vivíamos sí fue cambiando. Esa experiencia que ha tenido Claudia, o sea, gobernar esta ciudad. Es una mujer que viene del movimiento de izquierda, del CEU. Científica. Científica. Te queremos como país, un país de derechos. Estoy absolutamente convencida que sí. Absolutamente convencida. Bueno, ya vieron a estas artistas que están ahora sí apoyando. ¿Qué dice Fernández Noroña? Pues miren, tuvo visita de Mario Delgado allí en su departamento en estos momentos. Lo bueno es que eres unitario y críticas a las prácticas sectarias del partido de Morena. ¿Quién? Ah, bueno. Una grillita por ahí. También se refiere a la situación del gran amigo de Adán Augusto. ¿Qué dice Fernández Noroña? Perdón. Una disculpa. Dice, un abrazo solidario por la pérdida de tu amigo Daniel Flores. Mi solidaridad con familiares y amigos. El hombre de la izquierda para el que se va conectando, amigo de Adán Augusto. Aquí vemos que le estaba entregando una obra, explicando una obra al presidente Andrés Manuel, a Rocío Nález. También es amigo de Rocío Nález. Se me había olvidado decirle secretaria de Energía. Bueno, era, ya falleció. Adán Augusto, aquí lo vemos. A Oropesa, el vero machuchón de Pemex. Dice Noroña, viajando con Archie Re contra Ultrabusiness. Dice por ahí, porque ya sabe que le andaban echando carrillas que iban en primera clase. Pues ahí va, en la clase Chaira. Un abrazote, Mario Delgado, visité al compañero Fernández Noroña en su hogar, en el corazón del Centro Histórico de la Capital. Hicimos un balance sobre nuestro proceso interno. Me manifestó un gran optimismo y entusiasmo por el cariño y apoyo que le ha mostrado la gente. También me reiteró su preocupación por, a ver por qué, me reiteró su preocupación y le comparto por los espectaculares y bardas que deberían retirarse. Está más que comprometido con la unidad en favor de la 4T. Éxito, camarada, dice por ahí el gran Mario Delgado Conta Noroña. Y a lo que está invitando el diputado con licencia, Fernández Noroña, es que pongas tu cartulina, si lo apoyas a él, donde pongan Noroña es pueblo. Ya ganamos con Noroña. Pone por ahí, pues ahí va, reuní con mi amigo y compañero Mario Delgado. Dice, quien te quiere, quien te regala libros. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like y un abrazote según aquí Ara Leal y Polito Aventurero, cuidando el chat. Un abrazo y no se olvide que Conexión está al pie en esta.